Y hola que tal, los saluda Duke, se tiende el estrellito de noticias el día de hoy muy buenas Bueno la primera es sobre Pac-Man, si Pac-Man va a regresar en el año 2013 Para la televisión en una animación 3D Bueno acá Pac-Man vamos a verlo muchísimo más joven Y el Pac-Man va a estar como en una secundaria con tus amiguitos haciendo tonterías y demás Bueno pues, Pac-Man regresa a la televisión en el año 2013 versión 3D Ok, esta es la primera noticia La segunda nos dice sobre Corea, Corea y LG, LG Plus Bueno LG, LG U Plus es una compañía también de teléfonos y bueno de telecomunicaciones en Corea Y dijo lo siguiente, que va a dar internet wifi completamente gratis para todos los coreanos Todos los coreanos con internet gratis, wifi Lo único que tiene que hacer es lo siguiente Bueno primero tiene que sacarse una cuenta en LG U Plus Y bueno sacas tu cuenta y todo y automáticamente te van a dar internet gratis Wi-Fi, lo único, la jugadita es que cada hora que tuvieras el internet Así como en YouTube te van a poner un aviso Y ya está, un comercial Y automáticamente vas a poder seguir viendo internet Bueno, esto es algo muy bueno para Corea Para mí es un toque mágico para incrementar, no sé, sus ventas y demás Pero bueno pues, a ustedes que opinan, les gustaría tener internet en tu país Así gratis, o sea, digamos, telefónica te da internet gratis Solamente tienes que loguearte y bueno, y nada más Wi-Fi, donde sea, cualquier parte de Corea, internet Bueno pues me despido, Facebook Sativa Espero que todos los noticias les hayan animado un poco el día Coreanos con suerte y Pac-Man regresa Así que me despido y nos vemos, hasta la próxima Gamer, chau